las hermanas, los amigos, y también en la familia. Se hace un lugar, un ámbito donde la familia participa, y eso es muy importante también, obviamente. Y bueno, yo les decía que es un raga amateur, pero no solamente para quienes los juegan, sino también para quienes los entrenan. ¿Quién les entrena el raga infantil en general? Voluntarios, padres, exjugadores, simples voluntarios. La mayoría de ellos no tienen formación académica. Si a eso le sumamos la mala educación física que tenemos en nuestro país, en las escuelas públicas sobre todo, deberíamos pensar que aquí no es un deporte donde en la base no están las personas que tienen una capacitación adecuada para poder enseñar, el rugby debería ser un deporte en extensión. Sin embargo, en el año 2007, cuando logramos el mejor resultado, que fue el tercer puesto en el Mundial de Francia, había 50.000 jugadores y hoy hay 120.000 jugadores. El rugby crece a pasos agregatados y va a seguir creciendo. Y eso, como les decía recién, hay un porqué. Hay un porqué. Yo digo, un entrenador que no tiene preparación académica, ¿qué hace? Va al club a dar. Va a dejar. Va a poner. Sin recibir nada, cambio. Deja de lado familia, deja de lado, a veces, hasta irresponsable. Somos irresponsables, quizás, siempre para dar. Una persona que hace eso, solamente lo hace porque tiene una pasión y amor. Y eso transmite. Transmite valores. Valores que no sirven para el partido del sábado, sirven para la vida. De eso se trata. Y ellos son los que generan la base fundamental del jugador argentino. Nosotros, los entrenadores de los Pumas, o los que estamos en los niveles altos, hacemos un laburo más fácil y créanme lo que digo. Porque laburo difícil lo hacen ellos. Ellos son los verdaderos héroes, pero no aparecen en ningún diario. Porque nosotros recibimos los mejores jugadores. Y si no anda bien, los sacamos y venga otro. Pero el jugador que recibimos, lo recibimos. Formado como persona. Formado como jugador y con el sentido de pertenencia. Porque eso es lo que le generan esta gente a estos chicos. Un chico que va a un club y que recibe el cariño, el amor y la pasión de un entrenador que hace todo para dar y sin recibir nada a cambio, no se pone la camiseta del club. Se la pinta en la piel. Se la pinta en la piel. Y lo que...